ROTACIÓN DE DISCO Debido a la rotación que hacemos con el mismo ¿Qué partes influyen? Pues la cintura escapular y muscularmente el deltoides y un poco el bíceps Voy a explicar sus movimientos Vamos a hacer una abducción de hombro derecho y abducción de hombro izquierdo Vamos a hacer una flexión y extensión de codo cuando hagamos el movimiento Y también vamos a realizar una rotación interna y externa del hombro Ahora vamos con el ejercicio y vamos a ver un ejemplo Como músculo agonista tendríamos las tres cabezas del deltoides Como músculo antagonista tendríamos el dorsal Como músculos sinergistas tendríamos el bíceps y el tríceps Y como estabilizador el core Yo voy a explicar los Russian Twist Es un ejercicio que se realiza en el plano transversal Y la parte que lo componen es en la parte ósea el tronco que es la columna Y en la parte muscular el core El tronco es la parte principal de la rotación y está dividido en 32 vértebras Que se dividen en cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxis Y el core está dividido en el recto del abdomen, los oblicos y el cuadro lumbar Los movimientos que realizamos es cuando vamos hacia la izquierda El hombro derecho hace rotación interna y el hombro izquierdo hace rotación externa Cuando vamos hacia la derecha el hombro interno hace rotación interna Y el hombro derecho hace rotación externa Venid que os enseñamos más En este ejercicio los músculos principales que serían los agonistas Son el recto del abdomen y los oblicos El antagonista sería el cuadrado lumbar Los estabilizadores serían el conjunto de músculos del core Y los sinergistas que son los que ayudan al agonista serían los deltoides y los dorsales Bueno pues ahora vamos a hablar de la sentadilla lateral En la sentadilla lateral tenemos un plano frontal Y los músculos que trabajamos son el core para dar estabilidad De la pierna estirada trabajamos el aductor Y de la flexionada trabajamos el cuádriceps, el isquio y el gemelo Luego tenemos una flexión de tobillo y de rodilla Y también tenemos una abducción en la cadera Luego tenemos un dominante de rodilla Y la rodilla está compuesta por fémur, tibia y peroné Y ahora os vamos a enseñar un ejercicio Venid Bueno de la sentadilla lateral El músculo principal es el cuádriceps que es el agonista Luego el antagonista es el contrario que es el isquio tibial Y luego los instaladores son el core y el glúteo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a trabajar las elevaciones laterales Lo primero a destacar sería que trabajamos en un plano frontal Y que la musculatura que más participa sería la cabeza lateral del lentoides Después en cuanto a los huesos, sobre todo participa en la cintura escapular Donde tenemos dos articulaciones falsas que son escapulatorácica y subacromial Y después tres verdaderas que serían acromioclavicular, esternoclavicular y glenumeral Esta última es la que se encarga de realizar la abducción y abducción del hombro Así que vamos a ver En este ejercicio tendríamos como músculo agonista la cabeza lateral del bíceps Como músculo antagonista el tríceps brachial Como músculo sinergista el pectoral mayor Y por último como músculo estabilizador el core Y por último como músculo antagonista el Reserve ¿Qué es la estructura ósea? ¿Qué es la estructura ósea? Los músculos antagonistas, en este caso sería el tríceps ya que relajaría el brazo y por último los fijadores y los estabilizadores, en este caso sería el deltoides ya que fija y estabiliza el brazo y el tronco. ¿Qué es la estructura ósea? 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 ¿Qué es la estructura ósea?